¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de Coromon Buenos días, ¿vale? Gracias por los comentarios, como siempre Y sobre todo por hacerme entender, porque no lo había entendido del todo Que hay ataques, que aunque sean de fuego, son físicos ¿Vale? Eso todavía, de verdad que todavía no lo había entendido No lo había entendido todavía, o sea, ¿cómo es posible que un ataque que es de fuego Su categoría es física? Vale, o sea, a mí esto me voló la cabeza, porque creo que en Pokémon funciona de esa forma, ¿no? O sea, si un ataque es de agua, es de fuego, es de psíquico, de planta Se considera un ataque especial, ¿verdad? Solo son físicos los ataques que son, vale la redundancia, físicos Ataques rápidos, cabezazo, morder, esos son ataques físicos, ¿no? Entonces, tenía ese concepto todavía en la cabeza, pero resulta... Lo desactivado, perdón, ¿no? ¿No? Cuernos, berserk, aliento, vale Entonces, el único ataque especial de verdad de fuego que tiene Blasitaur es el aliento ardiente Choca-cabezas es físico Berserk es físico Cuernos ardientes es físico Cuernos perforantes es físico O sea, entiendo el concepto de que si somos un poco realistas El personaje ataca, ¿no? Con sus cuernos, pum, de forma física Y... pero es un ataque de fuego O sea, en mi cabeza es un ataque especial porque vengo con el chip de Pokémon, ¿sabes? Entonces, gracias por hacerme entenderlo, no lo había entendido, gente No lo había entendido todavía, yo decía, coño, es de fuego, es especial Entonces, Blasitaur deberíamos subir un poquito también el físico Más el físico que el especial, ¿verdad? Por lo cual tendré que hacer una redistribución de los ataques De... de los... del potencial otra vez, ¿no? Por ejemplo, eh... tú, físico Especial Físico Y físico Lo único especial que tienes es la ráfaga de viento Que espero que más adelante me aprendas Me quedan tres ataques por aprender Mira, el siguiente ataque es especial Se desbloquean el 49 53 y físico Vale Eh, aquí aprendes otro ataque de aire Vale, es lo que estaba pensando Y dije, aprendemos otro ataque de aire Porque ráfaga de viento la aprendió en el nivel 1 Y espabila, coño En fin, luego me pondré a mirar bien eso, ¿vale? Eh... he leído por ahí también que el apestar solo dura 5 minutos O sea, tiene 5 minutos de cooldown Cosa que tampoco sabía Bueno, sí, te lo explicaba al principio, ¿verdad? Pero... Y alguien me dijo que por aquí no había un cofre dorado Ah, no, si esta es la... esta es la nueva zona, ¿verdad? Son los coromones más monos para mí Míralos, te asombrarán con sus patitas ¡Ay, de la boca, coño! En fin, y más cositas que me faltan Me dijisteis que en la siguiente ciudad me dan el módulo de temblar Para tumbar la pared de roca Ah, y... Bueno, me comentó alguien también Que... a estas alturas Debería buscar coromones potentes, ¿vale? O sea, digamos, cambiar mi equipo por coromones potentes No lo voy a hacer, ¿vale? O sea... No ¡Muertos! Hostia, ¿este ataque siempre da crítico o qué? Ah, no, no ha sido crítico O sea, lo siento mucho Pero no voy a ponerme a capturar coromones Para subirles de nivel o sé qué ¡Qué pereza, ¿sabes? Lo siento, me dan mucha pereza Vale, bien, 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 bien Hauntrion... Vale, potencia... Vale, Hauntrion Hauntrion sí que ataque especial, ¿verdad? Un puntito de velocidad, quizá A ver la captura que hice el otro día Sobre el chico que me dejó... Aquí Hauntrion, ataque especial A tomar por culo Claro, pues en el caso... Joder, vaya gallo En el caso de Hauntrion Sí que la mayoría de sus ataques son todos especiales, ¿verdad? Especial Físico, triturado, claro Garras de poderes físico también Las garritas esas eléctricas Esta es especial, ¿vale? Sus mejores ataques, mejor dicho Coño Ahí había una cosa Vamos a por ello ¡Voy a por ello! ¿Y por aquí también hay algo o qué? Ah, sí, por aquí vine Voy, voy Voy a por... Fruta y él Fruta liu Madre de nada Vamos a ponerte a ti, ¿no? ¿Qué nivel es el siguiente titán, chicos? Supongo que será 55, ¿verdad? Si los titanes van de 10 en 10 Si van de 10 en 10 El siguiente tiene que ser 55 ¡Hostia, menudo ejército! ¿Le podré ganar? No me venenes ¡Muertos! Pararam 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 Ala, tu casa, coño ¡Papara! Bien Sube el 45 horas Por cierto Si me ausento Durante la grabación del vídeo Es porque llaman a mi puerta Estoy esperando un paquete de Amazon ¿Vale? Estoy grabando Tengo audio Vale Bien Ataque especial Sube 2 puntos Defensa 2 puntos Ataque 1 Vale Fruta Ok Tengo para quitar el veneno No me quedan muchos de esos Pastel Detox Solo tengo uno, tío Hombre, le pude haber puesto una fruta Que quitase el veneno No ha estado fino aquí Pinza burbujas ¿Qué es eso, chicos? Yo siempre os pregunto Como si me fueseis a contestar Nada, porque me gusta hablar con vosotros Gente, aunque no me contestéis Me gusta hablar con vosotros Necesito hablar con vosotros Pues me siento solo Estoy muy solo Pinza burbujas ¿Qué es eso? Estoy muy solo, de verdad Es triste, pero es así ¿Qué es eso, coño? De la pinza burbujas Aquí está Ah, pa'l pelo Me la voy a poner No me gusta Quítate eso Nos ponemos calvos Ah, no, calvos no era El gorro de copa Que está de puta madre Vale, puedo ir por la izquierda Hay algo en esa piedra Crítico Sí, sí, tú subete a la defensa Te va a servir de mucho Contra el ataque especial Eso es Que bien se reparte Se reparte ya la experiencia Súper rápido, tío Ole Spinner salpicado Ay, qué feo es Pero mola mucho el diseño Tío, el diseño de los coromones Está muy bien hecho, ¿verdad? Crítico De hecho, me atrevería a decir Que es mejor Pero De lejos Cuarenta y seis, vamos Que De las nuevas generaciones De Pokémon De lejos Yo comparo todo el rato Coromon con Pokémon Porque es evidente De qué se inspira este juego, ¿no? Algunos me dirán Qué pesado eres Comparándolo con Pokémon todo el rato A ver Es que La realidad es esa, coño La humedad de la tierra Este es el lugar ideal Para cultivar mis flores Si no fuera por Leantes como tú Que pisa mis preciosas semillas Todo el tiempo Ay, de Violet Boba Dame dinero Hostias Ese ataque siempre es crítico, tío Es increíble, eh No siempre, pero Debajo de la velocidad Ataco primero Dime que ataco primero Vamos Ese ataque es muy tocho, loco Cinco mil de experiencia Vámonos Qué guapo Y qué grande Vale No voy a arriesgarme Voy a curarme Igual me curó poco, eh Disco sentallante Qué bonito es ese Coromón Cinco mil Dos niveles Adulterra en este combate Y ahora me pisoteas a mí Qué dramática, ¿no? Eh, hitos Vale Estoy subiendo muchos niveles aquí, eh Bastantes Y ahora si Taur Habrá que subirlo también Yo no voy subiendo de forma pareja Me gusta hacerlo así, gente Quita muy poquito Ataque sorpresa, ¿verdad? Quita poquito Porque es un ataque Es físico Au Dios, qué poco le he quitado No falles, por favor No me envenenes Por... Y fallas, tío Es que de verdad Las garras esas de gatito Bueno, nada Premonición, tío Tuve que haber usado Premonición al principio Vale, no me mates Por favor Toma Para tu caso 3.000 de experiencia Me encanta la retirada táctica Te lo juro, eh De Jinx Le cura el 25% Es eso, coño Le va girando el abdomen ¿Lo veis? Qué grima, coño Estoy más feo Vale, premonición Eres... Te saco 11 niveles ¿Cómo es que eres más rápido que yo, coño? ¿Estoy envenenado todavía? Ay, todavía estoy envenenado Pararón 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 Se me muere Jinx, gente Pam, pam Pam, pam ¿Qué me ha hecho? No tengo energía ya O sea, le peleo porque Subo de nivel matándole seguramente Igual me da 3.000 de experiencia, eh Es una evolución Las evoluciones en este juego Te dan una cantidad de experiencia De putos locos, eh Vale, le podemos matar de una puta vez Por favor Ay, Dios mío Bien 2.500 2.400 Tendría que ponerle una fruta Y luego le volvemos a ponerle otro Para quitar el veneno, tío No tengo nada para eso Envenenado Vale Igual es por aquí ¡Qué grande, ¿no? Fruta Freak Vale, me quito el veneno Gracias Premonición Eso es lo primero Que Premonición Quita un montón Defensa, ¿no? Paraparap Supongo que la púa Hostias La púa fantasmal Es que No entiendo Premonición ¿Cómo quita ataque? O sea ¿Cuál es el modificador De ese ataque, tío? Es una locura Lo que quita Vale ¿Y Jinx qué eras, gente? Ataque especial, ¿verdad? Ataque especial Un correo Un juego Vale Energía Va bastante bien Spinner truco ¿Dónde estaba? What? Ah, en el suelo Tengo que dar la vuelta No te creo No te creo Tengo que dar la vuelta Para coger el cofre dorado Que hay allí No me jodas Lo que te... Bueno, va No pasa nada Así subimos más de nivel Da mucha experiencia aquí, ¿eh? Muchísima, tío Es una locura La cantidad de experiencia que dan Eh, nos salen cromones ¿Y ese cofre? Ah Perdón La 39 ¿Cuál es? Drenar Un tontito ¿Qué diferencia hay entre los cofres dorados y los plateados? A ver, entiendo que en los dorados hay mejores recompensas Pero a veces no, ¿eh? Qué pesado, tío Pa, 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 pa ¡Oh! Lo que le ha quitado ¡Hostias! Bueno, pues te mueres, ¿no? Con la premonición, bobo Subterra al 47 Nice Premonición Este es mi modus operandi con Jinx Premonición Golpe rápido No tengo energía Pues... Pastel combi tenemos Pastel combi pochete ¿Y la premonición? Ahí está Qué poco le he quitado Me muero Mucho aguantado El pobrecito Entonces tendré que entrenar aquí, ¿verdad? Antes del próximo titán ¿Cuál es ese? Ah, Morbash Lo siento, amigo Hasta luego Cupón del 50% Estupendo, tío Bastante, bastante, bastante Bien Vamos a hacer una cosa Vamos a resucitar al gatito Restore la mitad Este La piedra, que es la tocha La vamos a guardar, ¿vale? Y... ¿Tengo vida pequeña? No Pues nada Y le voy a poner otra fruta De veneno Muy pesados con el veneno, tío Vale Mega la bai No tiene nada Voy a poner el revitalizante Por ejemplo Vale Ahí no es ¡Olé! Para, 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 para Hostia, qué grande, ¿no? Buena bicho Pero porque todos son más rápidos que Jinx Tengo que dar algunos puntos a velocidad A la pobre Jinx Toma Ataque y defensa No sé cómo funciona la premonición Te lo prometo Voy a subirle al 48 Ya que estoy Me encanta la retira táctica Es que te cura muchísimo, tío Después del combate Bien Hemos tardado 20 minutos En cruzar esta zona, ¿eh? ¡Ah! ¡Hemos llegado ya! ¡Blama! Hemos llegado a Blama ¿Te asustas ese terremoto? No te preocupes No tienes que tener miedo Esos temblores han estado sucediendo Todo el tiempo últimamente Así que tendrás que ignorarlos por ahora Pero eso Eso no fue un terremoto Es el titán, ¿no? Que está enfadado ¿Qué demonios fue todo eso? La entrada de nuestra mina Simplemente se derrumbó ¿Cómo vamos a vivir ahora? ¿Qué está pasando aquí? Relájate, Leo Fue uno de esos terremotos Otra vez Uno grande se ha causado una avalancha El volcán se enfada cada día más Espero que nos lo hayamos disgustado No somos capaces de mover esta roca Con nuestras propias manos Maldita sea Nuestro material para la minería Se ha quedado dentro Maldición Me temía que esto iba a pasar Tanto temprano Necesitamos un plan de acción Quizás el sensei No, ese hombre no sé qué ¿Tal vez podré empujar la roca Fuera el camino con mi módulo empujar? No, desde aquí me te ponga tu camino Madre forastero Nuestros pronósticos no pintan nada bien No, porque el empujar no funciona aquí No No Es inútil Ese miñazgo es sólido como una roca Nunca he visto algo tan sólido Por todo lo honorable Voy a machacar esta roca en pedazos Con mis propias manos Gracias por intentarlo al menos No te preocupes por Leo Irá a calmar a ese muchacho Aquí me dan el temblor ¿No? Para quitar esto No ha funcionado Por desgracia el módulo empujar No es lo suficientemente fuerte Ese peñazgo tendrá que ser aplastado Completamente, pero Sigo dándole vueltas ¿Deberíamos preguntarle? ¿A él? ¿De quién estás hablando? Hay un hombre en esas partes Su nombre es Maestro de la Luz Solíamos trabajar juntos hace mucho tiempo Escavamos toda esta mina Así que con su famosa técnica de rompepiedras Se podría eliminar fácilmente esta roca Aplastarla hasta hacerla añicos En plan, ¡zasca! Pero Maestro de la Luz Quedamos en malos términos Deberíamos intentar preguntarle, ¿verdad? Preguntar no puede ser daño, ¿no? Vale Que sí, venga Habla de asertir Que sí, venga Que sí Voy a tratar de convencerlo Vale ¿Ares eso por nosotros? Vale El dojo está en el camino a la montaña Al oeste de la ciudad Usa la puerta oeste No tiene pérdida Vale, buena suerte ¿Otra vez tú, coño? Me encuentro un viejo pico Cuidado, Jerry Voy a romper esa roca ¿Cómo sabe mi nombre? Tú dale, sin prisa Que nadie te quite la ilusión Bien Bien ¡Eh! Qué guapo es este módulo, ¿eh? Pieza Fénix Vale, ha dicho que es por aquí No ¡Eh! Fruta Ver Un segundo La sesenta y seis Vale, ¿cuál es? Aquí está Geyser ¡Eh! ¿Qué tipo de ataque es ese? Perdón, he salido sin querer ¿Qué tipo de ataque es? Geyser Supongo que es el ataque de agua, ¿no? A ver Venga, lo va ahí A verlo Eh... Acerón, por ejemplo Sesenta y cinco Precisión Cien Crea un potente Geyser Bajo el enemigo Infligiendo daño Y reduciendo la evasión Vamos a quitarnos El pocho este, ¿no? ¿Este es el dojo? No Tal vez podemos cavar un túnel a gran escala No, espera Es demasiado duro debido al volcán Incluso las palas de perforación tendrían problemas para excavar La técnica rompe piedras parece ser la... Vale Pum Para, pa, pam A ver ¿Solo eso? Vale Oro Para, pa, pam Vamos a plantar cositas, ¿vale? Esto mismo Para subir el nivel de hitos Cuco mismo Ahí hay algo Pastel combi grande Vámonos ¿Algo más? No El ratón Gente, aquí en medio de la pantalla Perdón Guay Pues voy a tener que subirme los coromones Hasta el cuarenta Hasta el cincuenta y cinco Yo creo, ¿eh? Evolucionar a Jinx y tal A ver qué hay aquí arriba Porque si el próximo titán es nivel cincuenta y cinco Y es de fuego Al menos a Megalobite Voy a tener que levearlo Sí o sí Fruta ¡Pumo! Mi viejo me arrastra hasta aquí Solo para veros jugar a los carrosas En la competición de carrera Swarmy ¿No tenéis teléfonos? Lo de no tenéis teléfonos Es un guiño A un empleo de Blizzard Cuando anunciaron el Diablo Immortal Que la gente se quejó Y dijo ¿Pero no tenéis móviles? Que rara Swarmy Aquí es donde comienza la diversión Es la mejor manera de relajarse Cállate la boca A ver, ¿puedo jugar? ¡Eh! ¡Puedo jugar! ¡Qué de puta madre, ¿no? ¿Me ganó algo? ¡Ay! He saltado sin querer ¿Habrá algún premio, chicos? ¿Qué es esa bandera? ¡Ah! Mi antiguo récord Cada vez va más rápido O me lo parece a mí Me lo parece a mí, ¿verdad? ¿Y ese? Yo salto todo No es ese que La cague Va más rápido, ¿verdad? Creo que va más rápido Me cuesta ya un poco ¡Ah! ¡Me quedo ciego! Va más rápido Definitivamente va más rápido ¡Joder! ¡Qué rápido va ahora! ¡Socorro! ¡Eh! Ase puedo no saltarle Si quiero Otro swarmy ¡Joder! Le salto por pura inercia ¿Eh? ¿Socorro? ¡Ya me están engañando! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si pestañeo me muero ¡Socorro! Nada de locos ¿Qué coño? Creí que podía pasar por abajo Tío ¡Eh! 727 Superadme si podéis 727 727 Tío No está nada mal ¿No? ¿Habrá algo aquí? ¿Algo nuevo por aquí? La misma tontería esta de los Vale De la online Paso Vale Fuímonos ¿Qué más hay? Está la tienda ¿Por qué tienes dos torugas? Es bastante raro ¿verdad? Soy una chica con suerte Encontré no solo uno Sino dos de estos adorables Torugas de la naturaleza Así que ahora me sobran Mi objetivo es conseguir Todos los tres iniciales Piénsalo ¿Cuántos investigadores De campo podrían decir eso? Empecé mi viaje con Cubsero Así que lo único que me falta Es Nibelgar ¿Qué te parece? ¿Me das un Nibelgar Para tener un juego completo? Me apoya y te voy a dar a ti Fíjate la boca Tengo mucho dinero 58.000 Extra grande Tú Bueno pero tengo bastante de todo ¿verdad? Menos combi Esto los pasteles no me interesan Lo más mínimo Ah El Detox De este quiero Bepi el 5 Piesa y piedra Spinners Disco apestoso Disco temor Gema inteligente Obtener Obtener experiencia extra Tras participar en una batalla Ostias Esto es la hostia ¿no? Voy a comprarme una Retornadores Me voy a pillar también unos pocos Habilidades instantáneas Las tengo todas Ah no Esta no la tengo Ráfaga de fuego Incendio Pantalla de humo Vale Eh Cupón gratis Tenía que haber gastado más Tenía que haber gastado más No sabía que tenía esto Vale pues vamos a llevar el de 50% No sabía que tenía el gratis O sea ¿puedo comprarme infinito Y utilizar el gratis? Hostia pues la gema Esta es Esto es Jesucristo Esta gema Se la pones Al que vayas a levear Un momento Un momento Un momento No voy a esperar a tener más dinero Para hinchearme a comprar pasteles extra grandes Y demás ¿sabes? ¿Qué pasa? No hay nada Me voy para plantar Eh hay algo eh ¿Dónde coño? Ah en el horno Vale en el horno Pasa el TR ¿Y ya está? Ah no hay algo más ¿En el harrod? En el harrod Vale ¿Hay algo más? No La cómoda Revolviendo aquí Las cosas de la gente Es increíble eh Con la mina fuera de servicio Luxoli pronto se quedará sin materiales Para producir spinners Una escasez de spinners Es que provocaría el caos Eh Quieto Compone el 25 Bueno No está mal Ahí para plantar cositas Pero me da bastante pereza La verdad El oeste es así a la izquierda Creo ¿no? Ah no Ah si No me acuerdo Norte No me acuerdo Cual es cual Siempre confundo Este con oeste Esto que es un laberinto O algo Que bonito No me lo había visto nunca Que es un pájaro de fuego ¿No? No falles Por favor Para quitar eso No hagas nada Coño Defensa y ataque Jig necesita evolucionar Ya eh Mil de experiencia Claro pero ¿Cuánta experiencia Es la extra? ¿Cuánto porcentaje? ¿Un 10? ¿Un 20? Spinner dorado Vale Sé que tengo que ir al otro lado Para hablar con el tema Del dojo y demás Pero Un momento ¿vale? Muere Tendría que matar a este mismo Sin la gema Para ver cuánto ¿Sabes cuánto me dan? ¿Hay algo? Ah la roca Spinner dorado ¿Esto es el dojo? De los recientes terremotos Y los desprendimientos de rocas Es demasiado peligroso utilizarlo Vale Spinner 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 Sabía coño Cuso Un día planeo Escalar esta montaña Armado solo con mis manos desnudas Y una barba varonil Sin teleféricos Incluso los hombres más duros De Alavi Nunca se han atrevido a saltarse A los teleféricos Se sorprenderán Cuando logres esta hazaña Sí Te vas a puto matar Para un intertáneo Tú dale Que nadie corte tus sueños Vale Pero no podemos coger el teleférico Volver a la ciudad Ok Vamos para el otro lado ¿no? Vamos a coger el módulo ese 40 minutos Gente Vamos a ir cerrando por aquí ¿vale? Vamos a coger el módulo Aquí no hay nada Como te obligan a pasar por la hierba ¿eh? Nada Spinner Full spinners Tío Que no quiero spinners Ya no quiero capturar a nadie Me da pereza Vale He visto ahí donde Y arriba no hay nada ¿Solo ese? Bastel de velocidad Orejas de purgi Se viene Se viene Se vino Me encanta A ver que caromones serán aquí Bueno si me sale alguno Hostias Un hauntrion ¿Qué cojones? Va calentada ¿no? Pe pararara Eh Buah misma Hostias Vale una vez Bien Que bonito es O sea Aquí podría farmear un hauntrion Perfecto Eh Potentes Pero No hay prisa Ducterra ¿Qué era gente? Físico y especial Un equilibrio entre los dos ¿no? Hay algo Joder con los spinners Chicos Que pesados Me flipa que me haya salido un hauntrion ¿Sabes? Y un blasitaur Coño me están saliendo mis coromones Aquí Me ha quemado Hostias Eso si que pega La quemadura Evasión A velocidad 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 A un trion Al 47 Nice Creo que Jinx evoluciona Al 49 O al 51 Bien internet ¿Vale? Joder Me da bastante pereza De hecho Hay que quitarle La Hay que quitarle La quemadura Quemadura La 18 La 18 ¿Qué es la 18? Ay Temporal Ah Eso era un ataque de aire ¿Qué puede ser ¿Qué puede ser? A ver Se la puedo enseñar A Gilwick ¿No? Ah no ¿De qué era entonces? Ese ataque Otro Blasitaur Vale Pues aquí se entrena Muy pero que muy bien Eso es físico Ese ataque es físico Porque claro Me estás andando con los cuernos Y tal Pero es que es de fuego Es muy raro Y me vuelve a quemar Muertos pisados Y aplastados Y a caballo Todos Ah no evoluciona ¿Evolucionará el 51? Evolucionará súper tarde ¿No? Pues esto Quiero ver cómo funciona Cambiar Espérate A ver Voy a ponerlo delante Y la citadora Evidentemente Vamos a ponerle La gemita ¿No? Intercambiar Pepita de oro Que el fuego interno De la orden del sol Brille Por siempre Joder Un poco sectario ¿No? Ole Un spinner Un spinner Además Pocho El primero De todos Coño Un cofre Segundo ¿Eh? Vamos a poner el cofre Aquí seguramente Me den la chapa Aroma Pimienta Let's go Ah Gerier Por cierto No he guardado la partida Joder Llega a pasar algo Maestro de la luz Dice que el entrenamiento Consiste en encontrar el equilibrio Significa que si ahora estoy haciendo tareas Algún día seré sensei Y otros harán mis tareas Vete Ahí va Te robo, ¿vale? 41 Que es la 41 Patada voladora A Megalobite Bueno Chicos Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Frente al maestro de la luz Maestro sensei Lo que te salga del nabo Espero que os haya gustado el episodio Ha estado de puta madre Me ha gustado un montón Y nos vemos en el siguiente Comentarios abajo Sabéis consejitos, lo que sea Un like Que no cuesta nada Y nos vemos Chao